Buenas tardes, el día de hoy estamos aquí, nos acaba de decir que el día de hoy, el día 21 de octubre del 2015, ganaron los avispones en un juego de penalti. Así es. Pues usted como director del deporte, ¿qué eventos ha tenido? Vamos a caminar, así. Sí. Gracias, ya espacio. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué eventos se ha tenido para poder lograr esto que es tan importante para el estado de Guerrero, para el deporte? Mira, tuvimos un congreso en Cancún, viernes, sábado y domingo, donde estuvieron todos los directores del deporte a nivel nacional. Y luego regresamos a Acapulco a un congreso también de la Semarnap, donde se están preparando jóvenes de administración del deporte y de gestión del deporte. Y estuvimos como opositores ahí. Y lo que logramos rescatar realmente de estos congresos es que nosotros hemos trabajado en favor de la sociedad, de los jóvenes, de los niños. Y así es como realmente hemos logrado los objetivos para el estado. Antes no existía la infraestructura que teníamos y les dimos una muestra fotográfica de todo lo que se gestionó en estos años de administración por los diferentes gobernadores que estuvieron en turno. Y bueno, para nosotros es una satisfacción que hemos logrado que en Guerrero exista la infraestructura y la gestión que se hizo. Y eso fue una muestra que dimos allá nada más, ¿no? Con toda humildad, con todo respeto, decirles cuál es la experiencia de la administración de nosotros en materia de deporte, en gestión y infraestructura del deporte. Muy bien, señor. Pues algo muy bello. Algo más que quisiera agregar. El día de hoy estuvieron los avispones contra las águilas de la Aguadro. ¿Usted, como el director del instituto, participó en la creación de estos... Estuvimos saludando al rector, a su equipo, a mucho gusto, porque yo hace muchos años subí en la selección de la Universidad de las Águilas de la Universidad. Y bueno, Pedro, tenía que dirige el equipo de los avispones. Es nuestro amigo de muchos años. Y saludamos a ambos equipos. Nosotros fuimos a saludar a los dos equipos, a los jóvenes. Estamos, desde luego, con los dos. Nosotros vamos a ser neutrales. Los digo con sinceridad, porque creo que el empate fue lo mejor resultado que lo hubiera tenido. Pero se convirtió en un clásico. Estuvo llenísimo. Es el primer partido que se juega de la tercera división en Guerrero. Se ha jugado en otras ocasiones. Sin embargo, a hoy se llenó. Mucha gente se quedó fuera. ¿Eso no hay otro proyecto para hacer otros equipos? En este caso, los avispones, ¿no hay un proyecto para relanzarlos o reetiquetarlos en otra liga? O no sé. Bueno, para eso tendrán que tener el ascenso que corresponde dentro de su participación. Lo que sí, yo de aquí les mando un mensaje a los compañeros que van a manejar, con bachilleros, para que también bachilleros pudieran tener un equipo de tercera división. Tienen la infraestructura, como lo platicamos hace un tiempo con el rector. Le dije al rector, hace un equipo de tercera división. Es importante, tú tienes toda la infraestructura de instalaciones deportivas y de material humano. También bachilleros lo tienen. Entonces, bachilleros podría ser también una buena filial para que exista un equipo del gobierno del estado. Porque el avispones es gobierno municipal, entonces pudiera ser el gobierno del estado. Con miras a que tengamos un equipo más adelante de primera división, como lo pretendía el gobernador Aguirre. Y que el proyecto, bueno, estuvo en ese proceso. Hay un proceso por ahí de la empresa privada. Y hay muchos interesados en tener un equipo de primera división. Entonces, yo quiero que le inviertan un poquito los empresarios, como el señor Hernández. Que él está interesado en tener un equipo de primera división. Y que el gobernador también le apueste a los jóvenes de Guerrero. Pues en una ocasión también encontramos a Jorge Campos, participando en esos eventos. Jorge Campos formó un equipo de tercera división. La federación le apoyó. Nosotros también le dimos el apoyo para que trabajaran en la UDA. Y puedan ser su campo. Sin embargo, pues creo que quedó a media, ¿no? Yo creo que Jorge Campos también tiene ganas de trabajar en el fútbol de su estado. Y bueno, sería cuestión nada más de cada quien en sus tiempos. Y en el tiempo que le toca, pudiera algún día darse esta posibilidad. Que en Guerrero exista la primera división. Pues todo muy bien, señor. Pues estamos muy agradecidos por este apoyo que dio al deporte y que destacó Guerrero. Gracias, mi hermano. ¿No es un nombre completo? Gonzalo Cabo Mejía, director del Deporte del Estado. Gracias, señor.